¡Suscríbete al canal! Hace algunos años, entonces ya no tengo esos packs, por eso decidí privatizar cada video y checar los links para irlos guardando en un blog de notas para luego publicarlos de nuevo, pues son packs que hice hace mucho con mucho esmero y dedicación y para todos los fans de cada anime que yo hice ese pack. Entonces decidí unas cosas importantes para el canal respecto a los packs de anime. Y una cosa muy importante es que llegué a tener muchos derechos, no son derechos de autor, es que es un copyright pero que no te da strike en tu canal. Los cuales fueron ocupando música de este anime, por algo ya no las utilizo tanto en mis videos últimamente, me marcaban contenido de terceros, lo cual a mi me molestaba porque teniendo mucho contenido de terceros, ellos deciden que generan ingresos con esos videos. Pero en cualquier momento ellos pueden marcar que no puedes generar ingresos y lo cual te marca en un strike si tienes bastantes. Bueno, en este caso lo que yo hice fue privatizar esos videos y checar cada link, cada link que tuviera de ese pack de anime. Entonces yo los chequeé y yo las tengo aquí como pueden ver, son todos estos los enlaces, yo estuve sacando todos, todos los packs de anime que tengo. Todos estos links que están aquí los van a poder encontrar en la descripción de mi video, los va a direccionar a mi blog y ahí los van a poder encontrar. Al igual voy a estar poniendo todos, todos, todos los packs que vayan a ser nuevos de anime, se los voy a estar publicando en mi blog. Ya les había comentado que desde que empecé a resubir mis videos de, más bien a resubir mis videos de packs de anime, pues traté de poner los que fueron directamente en mi blog para que no se perdieran los packs. Algunos los tengo ahí, entonces no hay ningún problema, pero la mayoría no. También lo que hice fue borrar videos innecesarios del canal, como sorteos a la Orange y cosas así que yo estaba haciendo en mi canal hace bastantes, bastantes años. Entonces esos videos ya se borraron, tanto los sorteos a la Orange como los avisos. Escritorios de suscriptores jamás en la vida los voy a borrar, así que no se preocupen. Los escritorios de suscriptores, que es un especial que yo creé y yo hice un cambio muy original en mi canal, eso no lo voy a borrar porque para mí es algo muy importante. Pues ahí veo los escritorios de todos ustedes y es como una forma de interactuar así con ustedes por medio de mis videos, aparte de hacerles packs y tutoriales y regalos y cosas así. Entonces este es el aviso que les voy a dar, en la descripción estará el enlace para los packs de anime que ya les había mencionado en este video. Los títulos de los animes estarán también apareciendo en el video si es que me logra ponerlo en la edición, ya que a veces ahorita estoy con un tiempo pero el tiempo me come. Y eso era lo que quería decirles, packs de anime aquí en mi canal no los voy a resubir, esos videos lamentablemente se quedarán privados y poco a poco los iré borrando. Ahora en mi canal tengo un strike así que esto es también como otra cosa que quería hacer para poder no perder este canal. Yo sé que si se pierde mi canal pues volver a empezar no me va a costar mucho trabajo pues a muchas personas ya me conocen. Y yo con el apoyo que tengan esas pocas personas, así sean menos de 50, menos de 30, menos de 10, con eso me basta para mí seguir compartiendo contenido para todos ustedes. Entonces los packs nuevos de anime, o sea los nuevos, los nuevos nuevos que voy a hacer se van a estar subiendo aquí al canal, pero en una brevedad de tiempo. O sea el video no va a estar tan mostrándose todo el pack como acostumbraba, sino va a ser un poco más rápido y música. Es que yo cuando hago un pack de anime me gusta personalizar de ese anime y poner música de ese anime, pero bueno lamentablemente ahorita pues no se va a poder poner música de ese anime. E incluso algunas imágenes están protegidas, entonces por eso a veces como que me daba un poco de miedo, pero me arriesgaba para las personas que son fans de dichos animes. Bueno, esas son las noticias que quería darles en mi canal, los nuevos packs de anime los voy a estar subiendo aquí en mi canal nuevamente, pero los packs viejos no. Así que si ustedes me apoyan compartiendo el enlace en sus blogs de anime, en sus páginas de anime, me ayudarían bastante. No solo por generar ingresos ni porque mi blogsec sea más conocido, sino porque esos packs lleguen a la mayoría, a la gran mayoría de gente que le gusta ese anime. Pues ya les repito que esos packs los he hecho con ese fin, que llegue a esas personas. Bueno, esto ha sido todo de este video, espero haya sido corto. Muchísimas gracias por entender, en la descripción estará el enlace de todos los packs de anime. Yo voy a poner los títulos aquí abajo para que en la búsqueda de YouTube, que alguien busque un pack de este anime, lo encuentren por medio de este video. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, por darle al comentario y suscribirse y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego.